En el campo de la centro izquierda, con algunos componentes menores de gente de derecha que ya no quería la continuidad de la dictadura y quería volver a un país republicano, ese conglomerado funda primero el PRODEM, que lo arma Jorge Lavanderos, y después, cuando se amplía ese arco con las protestas nacionales, surge la Alianza Democrática. La Alianza Democrática iba desde Julio Subercazó y Armando Jaramillo, que habían sido militantes del Partido Nacional, pero que eran de vieja estirpe republicana, hasta Ricardo Lagos y Ricardo Núñez, que eran un sector del Partido Socialista que entró a estos acuerdos. Y toda la democracia cristiana, cuyo liderazgo estaba en manos de Gabriel Valdés, que hacen el arco de centro izquierda con algunos componentes de derecha republicana. El otro arco son los proscritos del régimen militar, los que no podían existir, porque el artículo octavo de la Constitución del 80, hay que acordarse, prohibía la expresión de ciertas ideas y la vaguedad era tal que prohibía la existencia de partidos o grupos que sostuvieran la lucha de clase o que plantearan iniciativas contra la integridad de la familia. Entonces, había proscritos. Los proscritos eran básicamente la gente que había apoyado a la unidad popular, un sector del Partido Socialista encabezado por Clomiro Almeida, todo el Partido Comunista, el MIR y los partidos chicos que eran de izquierda en la unidad popular, el MAPU, el MAPU Obrero Campesino y la izquierda cristiana. Esos eran los proscritos. Entonces, esa gente armó una parte de esa gente, armó el movimiento democrático popular, cuando entendió que no iban a poder entrar a la alianza republicana. Y los del medio, los socialistas que estaban en la alianza republicana, más los que estaban proscritos pero no eran comunistas, en la izquierda, armaron una cosa que se llamó el bloque socialista. Entonces, cuando yo llegué a Chile en el 84, estaba la alianza republicana, cuyo líder era Gabriel Galdés, y Ricardo Lagos, estaba el bloque socialista, cuyos dirigentes rotaban, pero eran del MAPU, del MAPU Obrero Campesino, de la izquierda cristiana, y del PS de Núñez, Núñez y Lagos. Y después estaba el MDP, que eran los almeidistas y otros grupos socialistas, porque había nueve grupos socialistas en un momento, más los comunistas, más el MIR. Eso se acabó muy rápido, porque la represión terminó por paralizar la alianza democrática. El MDP pasó a actitudes menos públicas, sobre todo después del atentado contra Pinochet y de los arsenales, del hallazgo a los arsenales. Y el bloque socialista nunca tuvo química, porque había gente que quería entrar a la alianza democrática y otros que querían entrar al MDP. Entonces, también, como a la altura del estado de sitio que Pinochet impuso en octubre, fines de octubre del 85, ya los partidos dejaron de operar. Entonces, entre medio vino el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional fue una coalición amplia, convocada por el Cardenal Frenno, a sugerencia de algunos católicos, que creían que Chile iba marchando a una guerra civil y que había que hacer algo para que Pinochet se fuera y hubiera un gobierno de transición. Entonces, él le encargó a tres personas, a Sergio Molina, a Sergio Leni y a José Luis Zavala, que eran personas de confianza de la Iglesia y que eran más o menos de derecha, porque Leni había sido ministro de Pinochet, hasta gente más independiente como Sergio Molina, que era un hombre de la democracia cristiana. Y ese trío fue buscando a los integrantes de los partidos para hacer una cosa más amplia que la Alianza Democrática, pero sin el MDP. Y a mí me tocó participar en el Acuerdo Nacional y redactamos el Acuerdo Nacional al final, Elwin, Alamán y yo. Porque hubo un problema en torno al artículo octavo y tuvimos que llegar a una fórmula y un día en la casa de Leni, con la presencia de don Francisco Búnez, que era como el padrino o el papá de Alamán, en ese momento dio el visto bueno con Alamán y entonces se pudo sacar el Acuerdo Nacional. Y esa redacción nos tocó hacerla. Y después, el 87, cuando ya después del atentado se produjo toda una dispersión de fuerza, nosotros decidimos con el MAPU armar un bloque común con socialistas, medidistas, con comunistas y con la gente que quedaba en el MIR, muchos descolgados ya. Y eso se llama Izquierda Unida. Entonces, hay una continuidad que es PRODEN, Alianza Democrática, y luego el Comité de Elecciones Libres que preside Eduardo Frei. Otra coalición es MDP, Izquierda Unida. Y otro bloque es los principales del bloque socialista con un comité especial de elecciones libres de izquierda, que estaba asociado también a la Izquierda Unida. Entonces, todas esas cosas son distintas, pero tienen que verlo. No es que haya habido 10 referentes, sino que hay 3 corrientes que se van organizando de modo distinto. Y esto remata en el comando por el no que se crea el 3 de febrero del 88. El comando por el no es el resultado de un debate muy franco y descarnado en la Izquierda Unida en que el Partido Comunista sostiene que no hay que participar en el plebiscito y la gente del Mapu y de la Izquierda Cristiana y la gente del Partido Socialista de Almeida sostienen que sí hay que participar. Que no nos queda otra. Que Pinochet nos había doblado la mano y que no tenía camino ni el derrocamiento militar que buscaba el Frente Patriotico que iba a hacer una carnicería y que los iban a matar a todos y eso seguía. ni por otro lado el intento de una movilización social con culminación en un paro general que era la idea que teníamos nosotros al principio y que no nos quedaba otra nos gustara o no que teníamos que participar en el plebiscito. Que eso podía ser una ratonera y nos podían casar pero si lo hacíamos bien podíamos convertir al plebiscito en otra cosa de lo que decía la Constitución y crearnos un espacio y un apoyo internacional e interno para sostener el resultado porque Pinochet de alguna manera estaba también comprometido y observado internacionalmente por lo que decía la Constitución de este plebiscito uninominal. Entonces a esas alturas se acaba la Izquierda Unida fines del 87 y a comienzos del 88 nosotros que éramos cinco grupos Izquierda Cristiana Mapu socialistas de Almeida ex-miristas y algunos pocos ex-comunistas y gente independiente armamos el comando socialista por el no. Conseguimos una plata en Europa nos arrendamos una casa en la calle Bulne yo era el presidente de ese comando entonces ofrecimos entrar al comando preparatorio del no que no estaba constituido y la democracia cristiana que quería ampliar lo más posible dice bueno entonces eso hace que yo haya sido el quinto miembro del comando por el no en el comando por el no estaba la democracia que estaba Elwin de primus inter pares porque era el jefe no se le podía llamar jefe porque la izquierda no lo quería por el diálogo final fallido con Allende pero era el jefe era ya el presidente de la democracia cristiana después de Valdés y era el jefe del comando por el no pero se le reconocía como primus inter pares y había cinco representantes uno de la democracia cristiana que era Andrés Aldívar uno del partido por la democracia que era Ricardo Lagos otro del partido humanista que aquí me traiciona un poco la memoria comenzó siendo un corredor de propiedades humanista y después fue reemplazado por Tomás Hirsch que fue el candidato presidencial en alguna elección durante el tiempo de la concertación y Tomás Hirsch porque fue miembro permanente hasta el final y el último fui yo por el COSONO COSONO tenía esa fea sigla el comando socialista por el no éramos cinco y ese fue el grupo que dirigió la estrategia del plebiscito que fue creciendo al final se manejaba sola pero empezamos a ver eso y a meter a los partidos y organizaciones sociales y a enganchar gente para la batalla del no fuimos estos cinco más el win y después se creó un comité ejecutivo en que estuvo Genaro Regay Carlos Figueroa Ricardo Solari y un equipo programático en que estuvo Carlos Montes y muchos otros expertos que ayudaban en los temas técnicos Juan Somabía fue decisivo porque tenía unos fondos y creó una casa para el mismo día 5 de octubre que estaba frente a la unta del edificio que hoy se llama GAM y donde se hizo el recuento entonces nosotros teníamos frente a un departamento un galpón más o menos pero frente y ahí llegaban todos los periodísticos responsables internacionales que eran cientos a lo mejor miles y nosotros teníamos un contacto para cualquier fraude que la dictadura quisiera intentar como al parecer se trató y no se pudo la izquierda cristiana estuvo en el acuerdo nacional estuvo en el bloque socialista en el acuerdo nacional activamente Sergio Aguiló Aguiló y yo éramos los representantes de la izquierda cristiana ahí después estuvo en todos los diálogos internacionales que surgieron del acuerdo nacional que fueron varios y ahí básicamente trabajó conmigo y después estuvimos en el bloque socialista en el comando socialista en la izquierda unida primero después en el comando socialista por el no y finalmente armamos el partido amplio de izquierda socialista país país le decían sus enemigos y país le decíamos sus adherentes entonces tenemos me acuerdo una anécdota con Raquel Correa que tenía un programa que se llamaba de cara al país si no me equivoco en que invitó a todos los líderes de los partidos democráticos y no nos había invitado nosotros creamos el partido y ya nos tuvieron que invitar entonces ella decía cuénteme señor tanto ustedes con el país que van a hacer entonces yo le dije el partido se llama país entonces me dijo país entonces yo un día le dije finalmente y eso fue un recurso retórico y de polémica muy útil y le dije mire Raquel los padres le ponen los nombres a los hijos este partido se llama partido amplio de izquierda socialista país es un nombre nerudiano le dije país puede ser país pájaro país montaña pero se llama país y si usted lo sigue llamando país yo a usted le voy a tener que llamar Raquel entonces ella acusó el golpe y empezó nunca más habló del país entonces ese partido país surgió de la siguiente manera don Clodomiro Almeida una persona tan recordable y querible y tan ilustrado y educado yo había vivido con él en México inició su exilio y después se fue a Alemania y don Clodomiro trató de entrar a Chile y fue detenido y lo mandaron a Chile chico y estuvo ahí con una orden de permanencia obligada todo el tiempo y después lo trajeron a Capuchino preso y le sacaron por la constitución del 80 una proscripción de 10 años donde no podía ni hacer clases en una escuela primaria menos hacer política quedó civilmente muerto pero era la persona con la que nosotros teníamos mejor relación entonces a esa altura don Cloro como le decíamos nosotros estaba en Capuchinos y él recibía multitudes porque iba a haber mucha gente sobre todo los sábados pero la gente en Chile llega tarde a las cárceles y se abría a las 8 y media la visita y hasta las 10 se podía conversar con él y yo que estaba organizando cosas con él iba a verlo en todas las visitas tres veces a la semana y ahí armamos esta idea de un partido que pudiera agrupar a las personas legales del no con los proscritos para que pudieran los proscritos participar en la elección parlamentaria del 89 y les pareció que la persona más apropiada para presidirlo don Cloro los convenció era yo porque venía del comando por el no entonces tenía como patente de corso ya derecho legal a operar y armamos una mesa de papel con personalidades una mesa espectacular porque la mesa era mi vicepresidente era don Humberto Díaz Casanueva que era un diplomático que había ganado el premio nacional de literatura un gran poeta que era socialista el otro vicepresidente era era un socialista un mirista que siempre usó un nombre que era probablemente más una chapa que el nombre real después yo sé su nombre pero me lo reservo y un comunista que era Manuel Rías un economista que venía que venía del más pobrero campesino de un aspecto muy apropiado para tener presencia legal de barba ojo azules era una persona que por presencia tenía derecho a tener legalidad aunque era militante comunista y no había actuado en ninguna cosa armada del partido comunista el secretario de ese partido era Ricardo Solari era una persona muy cercana a Clodomir Almeida y la tesorería nacional era la señora Ángela Geri la viuda del general Bachelet entonces esta mesa era de papel era para poder inscribir el partido en el servicio electoral pero por una razón muy extraña alguien nos prestó un departamento en el centro y empezamos y después montamos una casa esto fue agarrando a fuerza y este grupo que no tenía más que dar su firma terminó funcionando todos los días con una actividad enorme y fue una dirección política espectacular a mi juicio para ayudar a la elección de Elwin porque ese grupo muy tempranamente decidió que nosotros no debíamos tener candidatos y debíamos apoyar al candidato mayoritario que era él que había encabezado el no y nuestra tarea fue desalentar a los otros precandidatos que había dentro del comando del no originario y favorecer y ese grupo fue el que armó después del previsito el partido amplio izquierda socialista y fue el primero en apoyar a Elwin como candidato oficial y después lo empezaron a apoyar el partido radical que tenía Silva Cima como precandidato el grupo independiente con don Alejandro Ález varios precandidatos que habían fueron cediéndole el mejor derecho y finalmente el candidato único fue Patricio Galvin gracias por ver el video Gracias.